Fue en 1974 cuando Donald Johansson descubrió la especie Australopithecus con más de 3 millones de años de antigüedad. Era un esqueleto de una mujer que se llamó Lucy por una canción de los Beatles. Precisamente el Museo de la Evolución Humana tiene una reconstrucción en la Galería de los Homínidos, un espacio que nos permite tener un retrato completo desde hace 2 millones de años. Hemos dependido de una mandíbula, una calavera aquí, un esqueleto ahí, en Francia, Alemania, en Italia. Y ahora con el descubrimiento de Atapuerca, tenemos un retrato completo desde 1.2 millones de años con varias especies. Y estamos consiguiendo una imagen más completa de lo que ha pasado durante todos estos años. El director del Instituto de los Orígenes Humanos de Estados Unidos estuvo en Burgos en una expedición organizada por el National Geographic. Johansson reiteró su impresión por el esfuerzo para demostrar las pruebas de la evolución humana en este lugar, puesto que recalcó la importancia de comprender de dónde venimos para tomar las decisiones correctas en el futuro. Es muy importante tener una institución como esta que presenta la información, las pruebas científicas, las pruebas científicas de nuestros orígenes y los comienzos de nuestros orígenes. Y creo que es solo por comprender de dónde venimos y intentar entender quiénes somos hoy. Y creo que podemos tomar las decisiones correctas sobre dónde nos vamos en el futuro. De ahí la importancia de la inversión en ciencia. Cuanto más sepamos sobre nosotros mismos, más preparados estaremos para enfrentarnos a los retos de nuestra especie. Es muy importante, en mi opinión, es que es muy importante que sigamos invirtiendo en ciencia y en la búsqueda de información. Porque cuanto más sepamos sobre la ciencia, cuanto más estamos preparados para enfrentarnos a los retos futuros de nuestra especie. Y creo que esto incluye todo, desde arqueología hasta zoología. Los retos públicos se están limitando cada vez más y más. Y creo que el grado de ilustración de información de quiénes somos como una especie seguirá contribuyendo positivamente hacia nuestra habilidad para contestar preguntas que amenazan nuestro entorno, nuestros semejantes viajeros del mundo, y la sobrevivencia de nuestra propia especie. Como director de Estrecentroamericano, Johansson expresó su interés en mantener un vínculo con el Instituto de Investigación de África y con Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana para intercambiar moldes de fósiles y también investigadores y estudiantes. Podríamos compartir moldes de los fósiles encontrados. Podríamos promocionar o fomentar el intercambio de científicos y ofrecer a cada uno de los estudiantes y colegas a nuestros laboratorios. Científicos y estudiantes, y por supuesto darle la bienvenida a los científicos y a los alumnos, a los estudiantes, a nuestros laboratorios. La visita de Donald Johansson se enmarca dentro del objetivo del Museo de la Evolución Humana de convertirse en un lugar de encuentro de científicos tras la visita de Jane Woodall y de otros investigadores.